Hola que tal gente de youtube me presento una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal y bueno gente tenemos una noticia cortita pero bastante interesante sobre todo para aquellos que son fans del anime de Mob Psycho 100 y es que bueno previamente ya se había informado que el comité de producción del anime de Mob Psycho 100 había preparado una sorpresa bastante especial con respecto a su tercera temporada la cual se iba a emitir próximamente hasta hace poco se nos confirmó el mes de emisión y pues bueno esta noticia fue dada el día 12 de mayo en conmemoración al cumpleaños del protagonista Shigeo Kageyama que básicamente es Mob vaya el sitio web oficial de la serie ha publicado un nuevo video teaser en el que se ha confirmado esta tercera temporada la cual pues básicamente ya se nos dio el mes en la cual se va a emitir o en la cual está programada y va a ser al parecer en el mes de octubre de este mismo año bajo el título de Mob Psycho 1003 esta nueva temporada se anunció tras más de 5 años desde la emisión del último episodio de su segunda temporada terminando de esta manera una espera que ha estado en mente de prácticamente todos y cada uno de los fanáticos de esta franquicia que querían y solicitaban a gritos nuevos proyectos animados para esta serie el teaser se los voy a estar dejando reproduciendo a lo largo de esta noticia recuerden que los videos teasers o trailers yo no se los puedo dejar con todos los con el audio como quisiera pero ustedes lo pueden buscar subtitulado en youtube básicamente no lo puedo poner por derechos de autor así que ustedes comprendan pero de todas maneras las imágenes las van a estar viendo a lo largo de esta noticia así es de que bueno gente ustedes díganme que es lo que opinan acerca de este anuncio tan esperado sobre todo si eres fan de esta grandiosa serie así es de que bueno gente pues estaré a la espera de sus comentarios y pues bueno esto ha sido todo y hasta pronto